De hecho Nosotros somos gente Primera potencia Todos jugamos a Simen Exacto De hecho ¿Sabéis un zoomfuck maravilloso? No tengo instalado el Warzone Cuando te dan la la elección de ¿Quieres instalarte esto? Le dije no Pues yo lo tengo tío Yo no lo tengo ni instalado Claro osea Estamos jugando al Call of Duty no al Warzone ¡Suscríbete! ¿Sabéis lo gracioso? Ahora se va a venir La... El cuchillo Ah bueno Es que el Warzone Literalmente Hace dos años Tres años No, tres años que pusieron el Warzone Osea, Warzone no tiene nada que ver con Call of Duty Osea, si tiene que ver pero que no ¿Sabes? El Warzone es para... Premier Va a peñar Va a peñar le mole el rollo Y ya está Sin más Si Le mole el rollo... Battle Royale Y tan loco ¿Sabes? Porque el resurgimiento justamente es... Es Warzone Es que... Tiene una categoría propia ya Porque ya no es ni siquiera Battle Royale Pero... Pero que no es mi rollo Porque es una mezcla entre Battle Royale Y Battlefield Y yo si quiero jugar al Battlefield Me veo un Battlefield Y si quiero jugar un Battle Royale Pues me... Pues no pasa Directamente Que la nada va Que la nada va Chego Vittel 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 aliado entrando en sector Arrillero de helicóptero sobre los tipos Mitin de cobre Descargando UAV aliado en posición Carrae ¡Vamos! ah 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 ya 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 modos que tal ah 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 buena ah 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 mierda ah 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 Ahora se ve por qué coño Bueno, pues vale Me ha dado flechazo O sea, yo creo que literalmente En todo lo que llevo de juego He jugado un Battle Royale Fue lo suficiente como para decirme a mí mismo No me gustan los Battle Royale Ya está Esa es mi trasmisión en el Battle Royale Me gustan controles Me instalo alguno Porque A ver, los que me han dicho Pruebalo que seguro que te gusta Lo pruebo En efecto No me gusta ¿Quién lo diría? El Alpha ese no sirve para nada la verdad Yo personalmente no A mí ese señor no me cae bien la verdad O sea, me... Uy, que buena 41, 12 Sube mucho...